Estamos con Adrián Giacone, que nos va a contar sobre algunas situaciones que pasaron en la pasada semana. Sí, puntualmente el servicio más significativo que tuvimos fue el día 13 de marzo. Recibimos un llamado sobre incendio de chala sobre un terreno en Ruta 191. Así que a las 16.55 se disparó la alarma. Y bueno, nos encontramos al llegar al lugar con una gran cantidad de chala prendida a fuego. Y bueno, se activó todo lo que nosotros llamamos el plan de respuesta a emergencia, donde actuamos con Móvil 42, que es el camión cisterna, y Móvil 47. Nosotros ya en estos casos, gracias a Dios, hemos organizado y también trabajamos en conjunto con Defensa Civil y la Municipalidad de Salto, que la verdad nos está ayudando con el tema de opalas o tanques de agua, con lo cual es mucho más efectivo la labor, ¿no es cierto? Bueno, el día 13 de marzo trabajamos hasta las 23.35 y retomamos las actividades en el mismo lugar el día 14 a las 10 hasta las 23.40, donde se pudo... El riesgo, por sobre todas las cosas que tiene este tipo de incendio, es el humo en la ruta, ¿no es cierto? Hay gente que conoce el lugar y hay gente que a lo mejor vive en alta velocidad y se encuentra con una visibilidad casi nula al llegar al lugar. Entonces, logramos recién al día 14 extinguirlo de forma externa, porque eso trabaja mucho al ser una gran masa de cereal, queda mucha temperatura, pero bueno, logramos apagarlo y bajar la intensidad del humo. Cabe acotar también la ayuda de tránsito de policía, que fue fundamental para la seguridad tanto nosotros en la entrada y salida de vehículos como para los ciudadanos también, ¿no es cierto? Si nos tenés que hablar sobre las altas temperaturas que tuvimos en el transcurso del verano, ¿pasó esto otras veces? ¿Es de pasar generalmente? Este tipo de incendio, por lo general, se da por condiciones de temperatura y las características del combustible, que sería la chala, ¿no es cierto? No tiene nada que ver el verano, sino el acopio, eso de acuerdo a características de temperatura y humedad, empieza a elevar temperatura. Por lo general en el centro de la pila, y al entrar en contacto con el oxígeno se produce la combustión, o sea que es el desprendimiento de luz y calor. Pero digamos que no tiene nada que ver, quizás las condiciones de temperatura y humedad de estos momentos, pero no del verano, que fue muy caluroso.